Hace unos días el periodista Daniel Salinas Basave estuvo en Colombia y por ello me voy a comunicar con él para que nos platique de su estancia en aquel país, pero también una muy buena noticia, el libro que escribió hace unos pocos años sobre Kingo Nonaca va a ser editado o reeditado, vuelto a publicar por el Fondo de Cultura Económica con diez mil ejemplares. O sea, tenemos unas buenas noticias y por eso me comunico con Daniel. ¿Cómo estás? Hola Jaime, qué gusto saludarte. Un honor nuevamente estar en tu cabina, de verdad. Muchas gracias por recibirme. Actualizanos, dinos exactamente. Primero, ¿cómo te fue en Colombia? Extraordinario. Ese país saca lo mejor de mí, de verdad, es que es un país que quiero muchísimo y en donde siempre, por alguna razón, son puras buenas experiencias. Siempre la dio gratas sorpresas, la recepción es muy muy buena y bueno, en esta ocasión en la Feria Internacional de Bogotá dos mil veintitrés, que México fue el invitado especial y bueno, el pabellón México fue particularmente creativo. Y bueno, pues fue una serie de eventos en donde la verdad me sorprendió muy gratamente la buena recepción. Estuve encantado, de verdad. Es gente muy linda, gente que vive apasionadamente la literatura. La tercera vez que tengo la fortuna de estar en ese país y la verdad es que cada vez me convenzo más que, bueno, una parte de mis sentimientos están ahí. ¿Tú ya habías ganado un premio en Colombia? Llegué a la final del premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez, que en su momento, digo en su momento porque ya no se ha seguido otorgando a partir de la pandemia, pero era el premio de cuento más grande que había en América y bueno, la fortuna que tuve al ser finalista es que en ese entonces mi libro Díaz de Uvisquimalo se editó para todas las bibliotecas de Colombia, para todas las bibliotecas del territorio colombiano, bibliotecas públicas, una edición especial que solo salió en Colombia y no en México. Yo había estado por última vez ahí en 2018 y bueno, pues ahora cinco años después retornamos a la Feria de Bogotá como parte de la Delegación de México como país invitado. Bueno, y ahora veo las noticias. Estás ya con el contrato de que el Fondo de Cultura Económica te va a reeditar el libro de Kingo Nonaca, que precisamente lo publicaste antes de la pandemia, ¿no? Sí, que es un libro precisamente que salió editado en noviembre de 2019, este, cuatro meses antes de que empezara la cuarentena, que sí, salió en un momento en que iba subiendo mucho, de hecho, al momento en que empezó el encierro teníamos ya siete fechas confirmadas ya con boleto de avión para iniciar una extensa gira para presentarlo y pues de una u otra forma, bueno, pues ahora todo eso se quedó en puntos suspensivos, nos encerramos dos años y bueno, pues ahorita está viviendo su segundo aire. Bueno, está esta noticia que ahora me acaban de dar, yo soy el más sorprendido, que ha sido elegido, seleccionado para el programa nacional de salas de lectura, que elige ciertos libros, determinadas obras que se publican en México para que estén en todas las salas de lectura del país, esto me da muchísimo gusto porque eso significa que va a llegar a lugares muy apartados, en donde no hay una librería comercial, en donde no hay la posibilidad al menos fácil de adquirir físicamente libros, que sin embargo, bueno, llega, llega o garantiza su presencia en salas de lectura de lugares remotos, en sierras, en llanos, en lugares desérticos, el programa nacional de salas de lectura es muy completo y pues un gran honor para mí que esto pueda suceder con este libro porque, como te digo, me había sucedido con un libro que era Díaz de Huizquimalo, que estaba en todas las bibliotecas colombianas, pero hasta ahora no había tenido la oportunidad de que un libro mío estuviera en todas las bibliotecas mexicanas y pues el samurái va a ser el primero. Daniel, tú eres un escritor, pero antes un periodista, no sé si antes o después, ni siquiera sé cuál es la mezcla, pero se nota que tú tienes un olfato periodístico y cuando escuchaste de King Ononaca, sabías que tenías un gran personaje, ¿no? Sí, no, es una gran, gran, gran historia, desde que tuve la fortuna de conocer a don Genaro Ononaca, me lo presentó Gabriel Rivera en 2010, yo intuí, dije, ahí hay una gran, gran historia, ahí hay una gran historia, tenemos que contarla. Me acuerdo mucho y tú tienes que acordar también porque me acuerdo que fue el detonante que estábamos nosotros en la Casa Azul de Coyoacán una noche del verano de 2015 platicando en un evento que nos invitaron a varios personajes de la cultura tijuanense como parte de las jornadas vizcaínas. Y recuerdo que había un escritor de la Ciudad de México, salió el tema de Monaca dentro de la charla, y me acuerdo que un escritor de la Ciudad de México dijo ahí, este, ah, pues ya sé de qué se va a tratar mi próximo libro. Y de una u otra forma ahí fue cuando ese David Martín del Campo fue David Martín del Campo, efectivamente, tú lo recuerdas muy bien. Y sí, David Martín del Campo, entonces ahí fue cuando dije, eso es lo que me va a pasar, va a llegar alguien ajeno o de otro lugar a contar esta misma historia. Y bueno, yo quiero contarla con una mirada tijuanense y sobre todo con una mirada más cercana a la familia Nonaca y a los entornos y a los escenarios en donde se desarrolló la historia de Kiwi, y sobre todo con una mirada que refleje el proceso, la epopeya, la gran aventura que vive todo migrante y que bueno, ahora con más razón lo estamos viendo en Tijuana en este momento que estamos viviendo. Yo creo que si algún buen director de cine o directora, porque hay muchas directoras actualmente ya trabajando, ¿Captura la historia de Nonaca era una gran película? Sí, ojalá, en efecto, sobre todo porque bueno, es una historia que tiene muchos picos, muchos crecendos, muchas situaciones, muchas situaciones límite, muchos momentos en que parece, parece que la vida de Kingo está en una encrucijada que está acabada, que ya no tiene alternativa y siempre vuelve a salir de una u otra forma, su buena actitud, su capacidad de adaptación, su facilidad para sonreírle a la vida, siempre lo ayudan. Y me llama la atención, porque precisamente ahora me comentaba un director colombiano de Cali, me decías que es un libro muy diferente, dice, tus personajes en días de Whisky Malo normalmente son personajes tragicómicos, absurdos y que generalmente les va mal, son finales abiertos pero generalmente les va mal. Yo creo que El Samurai de la Graflex es la historia más positiva que he escrito, o sea, la única historia que he escrito en donde se puede hablar de que al personaje le va bien, de que el personaje siempre tiene una actitud positiva ante la vida, una fortaleza interior que le permite sobreponerse, y es lo que me decían, como que después de ver personajes tan absurdos y tan golpeados por la vida, da gusto de pronto que tengas un personaje que le va bien, que triunfa y que al final te da un soplo de esperanza ante la vida, porque yo lo que pienso es, bueno, para mí la gran lección de King Odenaca es que en medio de todas las adversidades se adaptan las nuevas circunstancias y se adaptan los nuevos tiempos, o sea, él se forma como pescador de perlas, pero eso no le impide aprender a ser barrendero, de puro observar mientras Barrilla se convierte en enfermero, no solo en un enfermero, sino en el jefe de enfermeros de un hospital, y después se convierte en el jefe de enfermeros del ejército más grande de la Revolución Mexicana, como es la División del Norte, y cuando acaba la Revolución y dices, bueno, pues ahora que sigue, es buscarle, y buscarle es desde ser barbero, ser gamutico, hasta aprender a manejar una cámara, que él nunca había tomado una cámara en su vida, y bueno, pues en aquel de 1920 manejar una Graflex no eran enchiladas, para hacer algo muy complicado. Entonces, esa capacidad de adaptación es lo que pienso siempre, que pienso que el mundo se nos pone pues hasta arriba, que la noche es muy oscura, y que digo, bueno, pues ya llegó la inteligencia artificial a desplazarnos, o ya nuestra labor no tiene sentido, o es sustituible por una máquina, entonces siempre pienso, bueno, ¿qué habría hecho King Bononac en estas circunstancias? Muy bien, ¿qué viene para ti, Daniel? ¿Qué vas a hacer este 2023? Bueno, la idea es poder estar en las jornadas villistas en Parval, Chihuahua, cuando se cumpla exactamente el centenario del asesinato de Pancho Villa, el 20 de julio de 1923, precisamente para compartir esta historia. Hay también ya un contrato firmado para reeditar en el Fondo de Cultura una novela breve que escribí, que se llama Predrag, que publiqué en su momento con narratificios de Rafael Rodríguez, una editorial muy pequeña, y que bueno, es una novela sobre un personaje de la Guerra Balcánica, pero en donde aparecen personajes y situaciones reales, Predrag. Yo espero que se reedite este verano ya en el Fondo de Cultura Económica, pues esperar que salga ya la historia, bueno, la edición, la edición especial no comercial para las salas de lectura, y bueno, terminar también un proyecto que he estado postergando totalmente atribuible a mí, la tardanza, que es un libro por primera vez pensado, dedicado para niños y adolescentes. En eso estoy trabajando. Interesante. Sí. Va a ser muy interesante leerte para ese tipo de público. O sea, es un gran reto, es un gran reto, no es sencillo, yo es algo que estoy pensando como para platicárselo a alguien de la edad de mi hijo, Iker, o sea, que me lo pueda entender un chico de 13 años. Muy bien, gracias, Daniel, mucha suerte. Se trata de... Salen, no, pues, muchísimas gracias a ti, Jaime, por el espacio. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video